Música Hola a todos, soy David Berastegui desde Chihuahua, México En esta ocasión me encuentro con Eusebio Él viene de Puebla a Chihuahua a ponerse una prótesis arriba de rodilla Eusebio, ¿cómo estás? ¿Qué tal David? Buenas noches Eusebio trae una rodilla que es una rodilla muy famosa que se llama la 3R80 de Autobock ¿Por qué es tan famosa? Yo desde el punto de vista es la rodilla más vendida a nivel mundial ¿Por qué? Porque tiene muchas cualidades y una es el freno Si pudieras más o menos explicarnos cómo es el freno Eusebio Bueno, el freno consiste cuando tú bajas por ejemplo un escalón Te puede detener, te hace la manipulación de la pierna Entonces esa es una gran ventaja que tiene esta rodilla, que tú te frenas ¿Puedes brincar también en ella? Ahí está, ponte de lado para que te vean de lado, o sea, viendo para allá Ándale ahí Brincale por favor Vean cómo él brinca y en cuanto cae la rodilla le entra un freno ¿Qué ventaja tiene ese freno? Pues que la persona no se va a caer, o sea, que es muy difícil que se caiga Porque cuando la persona siente que es una inseguridad, el freno entra y le da permiso a la pierna izquierda o a la otra pierna De entrar y hacer el movimiento para no caerse Digamos que hace el movimiento de los músculos, que sería este músculo de adelante y este músculo de atrás Por eso es la rodilla más buscada y más vendida a nivel mundial, porque es muy segura ¿Qué otra ventaja le viste a la rodilla, Eusebio? Bueno, la rodilla te funciona mejor cuando traes el socket bien puesto De esa manera hace una coordinación perfecta Y si traes el pie también mejor, no hay mejor que un buen socket conjunto con la rodilla y el pie Los tres es, no hay más Claro, tú tienes 18 años usando prótesis, 18 años que resiste la amputación Has evolucionado en varias prótesis y tú me dijiste Oye, pues yo he luchado mucho por tener una prótesis de alta movilidad, de alta calidad ¿Qué ha sido la diferencia entre tus prótesis anteriores, que por mi platicaste que eran más básicas A una prótesis que yo creo que es de lo más avanzado que hay en el mercado? Bueno, si hablamos del pasado, la prótesis que yo usé del 2003 al 2010 y al 2020 Fue una prótesis básica, básica La cual, bueno, ya no me funcionaba, de hecho, no aprendí realmente nada Todo lo contrario, lo que aprendí fueron malos hábitos Porque me adaptaba yo a la prótesis, no la prótesis me adaptaba Déjate interrumpo ¿Qué son malos hábitos? Malos hábitos es cuando una prótesis no está bien alineada o tiene algunas incomodidades en el socket El paciente camina así Tiene que girar la cadera, girar las pompis para evitar los problemas que le da la prótesis Entonces tú cuando llegaste, yo te vi, caminabas girando la cadera Cuando empecé a caminar yo te dije, no, no gires la cadera, no camines girando la cadera Hay que mover el muñón hacia adelante y hacia atrás Para que el muñón y los músculos del muñón sean los que muevan la prótesis ¿Estamos de acuerdo que así caminabas? Sí, porque los patrones de tu subconsciente o tu mente te mandan eso O más bien tú buscas la manera de que Pero ya con esta prótesis nueva, la verdad, la verdad hay muchísima diferencia Acá con David pues he aprendido a dar los pasos A sentir nuevamente el pie como se absorbe prácticamente a tu cuerpo La prótesis se adapta a tu cuerpo si tú la sabes manejar también Es algo muy importante Y como comentaste, el socket es bien importante Tú también has tenido 18 años de sockets ¿Qué virtud le das a un buen socket? O sea, ¿qué tan importante es? El socket para mí, en resumen, es lo más importante Es como la raíz Yo tuve del 2003 al 2010 y al 2020 Tuve un socket básico, el cual ya no me funcionaba Lo absoluto, de ahí fui con una persona equivocada Donde me hicieron seis sockets Tres sockets finales, los cuales nunca me funcionaron Hoy en día vine con David Me hicieron dos pruebas Los usé, los practiqué Y con este socket definitivo Está bien adaptado a mi muñón El cual me da más fuerza Me da más estabilidad, más confianza Y con una buena rodilla y un buen pie Pues yo puedo ahora sí que sentir mejor el paso, el cambio y demás Ahí mencionar, vienen muchos pacientes de fuera Hay un parque aquí en Chihuahua que se llama Parque El Rejón Son seis kilómetros y medio Yo le dije a Eusebio Voy a caminar al Parque El Rejón a ver cómo te va Para que el muñón reciba las cargas en el socket Bueno, es el primer paciente que da la vuelta al Parque El Rejón O sea, ven todos seis kilómetros y medio Y no es plano, son subidas y bajadas sobre arena, sobre tierra Entonces, pues cabe mencionar que él hizo ese recorrido Y la verdad a mí me dejó muy impresionado que haya hecho ese recorrido Eusebio, pues agradecerte La verdad es que eres un hombre que le echa muchas ganas Que es echado para adelante Que no se raja y que se ha caído muchas veces Pero que sabe levantarse más fuerte y más brillante y más poderoso Reconocer eso en ti Y pues gracias por tu confianza Y tomar el riesgo de venir con nosotros No David, lo contrario Estoy muy agradecido por las atenciones de tu familia De tu equipo de trabajo Por toda la gente Es más, acá vienes a la clínica Verasti Ortopedia Créamelo, créamelo que no se van a arrepentir El trato humano, el compañerismo que se vive con las personas De una manera u otra Que estamos en una circunstancia igual Hay mucha humanidad, mucha convivencia Y la verdad te enseñan, te atienden Te atienden al menos mínimo detalle Y bueno, lo que dice David No se los recomiendo, Rejón Porque es muy castigado Pero si quieren Si se puede Si se puede Ánimo Muchas gracias David Seguimos adelante Tu libertad es nuestra pasión Guadal vegana Huerta Vении Pal Mil Vении Porque Gracias por ver el video.